Solo pido lo que tú me quitas Quiero que revienta de repente ¿Hace eso? Un infierno que llego de risa Ya nadie repiende Pero no lo sabe Pero no lo sabe Nunca se empieza una batalla Tarde Las penas siempre llegan enseguida Tú siempre pides para nunca darme Yo solo pido lo que tú me quitas Un cielo que revienta de repente Como un infierno que llego de risa Tierra cobarde que a nadie defiende Pero no lo sabe Esa bandera siempre huele a sangre Triste paisaje todo de ceniza Distintas guerras, distintas ciudades Y el mismo fuego que quemó Tú crees que estoy cantando en el desierto Yo sé que solo muere lo que olvidas Corazones llenos de agujeros Pero no lo saben Pero no lo saben Pero no lo saben Todo lo que no se ve Lo que nadie nos contó Lo que se quedó Lo que se quedó en la piel La memoria del dolor Que le den al general La medalla de cartón Se la tiene que clavar Te quita mi corazón Sonido del dolor Todo lo que no se ve, lo que nadie nos contó Lo que se quedó en la piel, la memoria del dolor Todo lo que no se ve, lo que nadie nos contó Lo que se quedó en la piel Todo lo que no se ve, lo que nadie nos contó Lo que se quedó en la piel, la memoria del dolor Tiene de la general, la medalla de cartón Se la tiene que clavar en mitad del corazón Todo lo que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video